Yo tengo una cruzada permanente para que la gente consuma más cine mexicano. Estaba pensando al principio que solo se tenía que hablar del cine mexicano de excelente hechura, de muy buena calidad, Bernardo, pero realmente ahora tengo la necesidad, la impronta, las ganas de compartir una película que me parece muy buena. Tremendamente fallida. Tenía muchas cosas para ser interesante, pero termina siendo bastante aburrida con algunas salvedades y estoy hablando ni más ni menos que la película El Sueño de Ayer disponible en Amazon Prime y bueno, y que está desde el 9 de diciembre de este año para, pues para que quien la quiera ver, pues que la vea, ¿verdad? Aquí vamos a ver que esta película está dirigida por Emilio Maille, quien entre sus trabajos más destacados está sobre todo Rosario Tijeras, película de 2005, y una serie de televisión llamada XY, Ser Hombre Hoy. Y bueno, ha hecho algunas otras cosas como una serie de Sor Juana Inés, también hizo para HBO una serie llamada Arquis, que fue para Brasil. Sin embargo, pues en esta ocasión toca a hablar de, pues esta película, ¿no? ¿De qué trata o de qué va o qué onda? Pues se trata de una película en donde vamos a ver que por circunstancias del destino, Damaso Pérez Prado, el conocido como Rey del Mambo, regresa de la muerte en busca de una mujer que amaba mucho y que perdió de camino. Este Damaso Pérez Prado está encarnado en Rubén Albarrán, quien es, por si no lo saben, es el cantante de Café Tacuba, y bueno, él es el que hace como todo este rollo, ¿no? De encarnarlo y vemos aquí esta película, ¿no? Ahora bien, este, realmente, como te decía Bernardo, esta película es muy aburrida, tiene tremendos fallos, pero, pero sí tiene cosas interesantes de ver. Tiene algunas escenas, sobre todo en donde hay música, hay baile y todo, pues son más o menos rescatables, ¿no? Pero en general, es muy mal actor Rubén Albarrán, trata de hacer un acento cubano que a veces le sale, a veces no le sale, el ritmo de la película llega a ser tremendamente extraño, Es decir, hay unos momentos donde hay mucha música y luego hay un silencio que no se explica, y principalmente, como siempre platicamos en este stream, el tema del guión es una cosa tremenda, ¿no? ¿Por qué? Porque una de las cosas que menos se agradecen cuando uno ve una película es que siempre le favorezca la suerte al protagonista. Es decir, aquí vamos a ver a Pérez Prado, que está en el año 2020 y revive con un reloj, y este reloj es una cuenta regresiva, en donde, bueno, pues si no cumple su objetivo, Que es básicamente encontrar al amor de su vida, que abandonó amargamente cuando le dijo que ella estaba embarazada, y puede resolver ese problema, Pues se va a ir a la muerte a sufrir, etcétera, 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 entonces ahí vamos a ver que en esta película se hace un recorrido, pues por locaciones interesantes de la Ciudad de México, O sea, vemos el Centro Histórico, vemos Bellas Artes, vemos el Salón Los Ángeles, pero el asunto está aquí, que las locaciones siempre ocurren de noche, Entiendo que es una película sobre el mambo, y está bien bonito el mambo, y como decía Pérez Prado, pues qué rico el mambo, ¿no? Pero otra cosa es eso, y otra cosa es que se abuse de ese recurso, ¿no? Todo el tiempo vemos que es de noche, todo el tiempo está oscuro, Con la salvedad, como te decía, que hay algunos elementos musicales muy interesantes, fuera de eso, es una película que, pues tenía muchos elementos para estar muy divertida, O muy buena, etcétera, pero termina siendo como una especie de experimento de la dirección, con un Rubén Albarrán que trata muy fuerte de actuar, Pero no es su fuerte, ah, pero cuando baila sí le sale bien, o sea, sale bien, pero en las partes en donde tiene que llorar no llora, en donde tiene que enojarse no se enoja, No le crees nada, este, y bueno, ahí vemos como varias cosas que también nos entienden en la película, ¿no? Vemos a Ofelia Medina, Este, vemos a Blanca Guerra, vemos a Paco Rueda, ahí que salen, en unos personajes como que no terminan de amarrar nunca, ¿no? Creo que justamente este tipo de películas son las que, como les decía al principio, no tenemos que recomendar, Para que la gente no se haga de una mala idea de lo que es el cine mexicano, es decir, Si te gusta Damas o Pérez Prado, o le gusta tu abuelita, seguramente la van a disfrutar, ¿sabes como cuál? Como la película de Pedro Infante, con Omar Chaparro, que también es una película tremendamente fallida, Bastante aburridona, pero incluso esa película está mejor que esta, porque tiene la misma intencionalidad, O sea, que se vea en familia, que se disfruten, y yo recuerdo que las navidades pasadas, Ahí cuando estábamos pasándola bien con la familia, les puse la de Omar Chaparro con Pedro Infante, Y como es Pedro Infante, pues a la gente le gustó un montón, yo por mamador, ¿no? Ahí me gusta, pero es para ver en familia, y se disfruta si la ves en familia, Sobre todo con gente más mayor, que creció viendo a Pedro Infante, y disfruta del personaje, ¿no? Damas o Pérez Prado también es un personaje bastante popular, pero la elección de Rubén Albarrán como protagonista queda muchísimo a deber, Queda bastante, bastante mal. Muy sobreactuado, o sea, ¿se podría decir? Es que se nota el esfuerzo tremendo, o sea, eso no te lo quito, o sea, no se ve que sea un actor flojo, O sea, que esté ahí haciendo, o sea, lo quiere hacer, pero no le sale. ¿Por qué? Porque en los ademanes, te digo, sobre todo, algo que me sacaba muchísimo de la ficción, Era que se supone que es cubano, y de pronto le salía como un acento brasileño, Y luego norteño, y luego chilango, y luego todos los acentos, ¿no? No se mantenía en una sintonía que fuera interesante, que fuera importante, Y bueno, eso, si todo el tiempo te está sacando, te está sacando, te está sacando de la película, Termina llegando a ser fastidioso, ¿no? Como te decía, y recalco las escenas, por ejemplo, en el Salón Los Ángeles, Las escenas en Bellas Artes, las escenas musicales, Llegan a ser bien, bien entretenidas. Esas sí, no te las niego. Pero vaya, son dos horas de película, te estoy diciendo que de eso, Te estoy diciendo que 15 minutos, vientos, ¿eh? O sea, ahí vemos cómo bailan el mambo, y cómo cantan, y todo ese rollo. Pero fuera de eso, es una película muy complicada de ver, Si solamente entras ahí con curiosidad para verla. A lo mejor si te gusta el protagonista, si eres fan de Damas o Pérez Prado, Pues puedes llegar a disfrutarla, porque se tocan todas sus canciones, Se visitan lugares, se recrean escenas, que pueden llegar a ser interesantes. Pero en general, es bastante, bastante fallido el guión, Y la actuación principal queda muchísimo a deber. Ahí está mi análisis, ¿cuánto le doy del 1 al 10? Pues yo le doy un 3. Pero no habrá sido, no habrá sido algún factor por el que mencionas, O sea, es que todas las escenas son de noche. ¿No habrá sido por algún factor en cuanto a los permisos o algo así de la producción? Son las dos cosas. Es que yo entiendo que Damas o Pérez Prado es un ser nocturno, Porque estamos hablando de mambo, estamos hablando de baile, Estamos hablando de vida nocturna y todo eso. Pero una cosa es eso, Y otra cosa muy diferente, Es que ya llegue a ser repetitivo el recurso. O sea, que yo vea todo el tiempo lo mismo, Solamente cambian de locación, No está ocurriendo un cambio considerable en la mentalidad, O en las emociones o en los sentimientos del protagonista. Simplemente nos los van revelando. O sea, nos van diciendo, Ah, bueno, aquí está Damas o Pérez Prado, Que al principio es muy festivo, Pero luego nos damos cuenta que perdió el amor de su vida. Ok. ¿Y qué hay que hacer con eso? ¿Qué es lo que crece con el personaje? No crece nada. Vemos simplemente cómo persigue su objetivo. Y hasta ahí te digo, Por si quieres llegar a verla, Por si se te antoja, Yo digo que si no eres fan, O no te interesa, O no le da la... La verdad es que no. No jala mucho. Pero sí. Yo más bien lo siento como de este Rubén, ¿Sabes qué, güey? Admiro tu actuación, Pero mejor regrésate a cantar. Sí, es que le reconozco que se esforzó, O sea, Está bailando, Y habla, Y gesticula, Y todo. Pero no, O sea, No termina de, No termina de darte ese punch, Para que digas que incluso lo puedo llegar a ver en el trabajo actoral de Omar Chaparro. Y eso que también la de Pedro Infante está bastante chafa. Pero ahí hubo, Hubo ese, Esa corporalidad, Esa encarnación del personaje que, Órale, O sea, Le llegas a creer, ¿No? Pero aquí no, Aquí parece que como que hizo su versión, De, De Damaso, Metiéndolo más en su personalidad, Que tratando de mostrar a un personaje de los años 50, ¿No? Entonces, Pues ahí está, Por si quieren verla, Por si no la quieren ver, Si ya la vieron, Díganos qué opinan, De, El sueño de ayer, En Prime Video. Hasta aquí, Mi análisis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!